Alabar, reverenciar y servir. Tres actitudes que San Ignacio nos comparte como actitudes básicas hacia Dios que nos dan un sentido, un propósito en nuestro caminar. Y como tantas cosas en la fe, siempre que hablamos de algo que tiene un elemento como que apunta hacia Dios, también va a haber un elemento ahí de algo que apunta hacia nuestros hermanos. Y hablamos de que es como la cruz, ¿no? Vertical y horizontal. Entonces, estas tres actitudes de las que hablábamos en el principio y fundamento en el video anterior, en esto que seguimos caminando la cuaresma, pues habría que ver cómo tienen referencia en nuestras relaciones. Y son tres actitudes que valdría la pena como abrirlas un poco más. Entonces, si hablamos de la alabanza hacia Dios, pues una actitud básica sería la gratitud, ¿no? El abrir los ojos y darnos cuenta de todo lo que Dios nos da para alabarlo, para decirle gracias, Señor. Eso es hacer con Dios. Ahora, ¿la alabanza tendrá algo que ver también con nuestros hermanos? Pues yo diría que definitivamente. Y yo creo que en las relaciones humanas el alabar valdría la pena contrastarlo tal vez con la adulación, por ejemplo. Que es, te digo algo bonito para sacar algún provecho, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien anda buscando que la novia o caer en las relaciones románticas, está el piropo, ¿no? Que es decir algo bonito, pero para ver si me ponen atención, ¿no? Entonces, todas estas formas de decir cosas positivas a alguien más, pues tienen como una intención detrás. Y a veces por eso no son tan puras, ¿no? La alabanza genuina, pues a lo que se refiere es cuando reconozco lo bueno en ti sin ningún motivo, sin ningún plan detrás. Y lo que significa, pues generalmente es una invitación a la amistad genuina, a la relación genuina. Como es una invitación a la relación también genuina con Dios, pues es una invitación a la relación genuina con los seres humanos, con nuestros hermanos, en nuestro día a día. La alabanza. La segunda es la reverencia, y la podríamos malentender con Dios y con nuestros hermanos. La reverencia hacia Dios no es con un temor malentendido de Dios que no valora los dones en mí. Yo diría que la reverencia hacia Dios, pues es el reconocer su grandeza, reconocer quién es Dios y quién soy yo. Y es como ver la realidad. Y en eso, pues, si en la alabanza le damos gracias a Dios por todo lo que tenemos, lo que notamos. En la reverencia, pues como también notamos que Dios nos sobrepasa tremendamente. Y, pues, también de ahí vendrá gratitud de que Dios quiere estar en relación con nosotros. Es reconocer al otro como el otro, a Dios como Dios, y el no tratar de controlarlo. A veces hay formas de entrar en la religión donde, en vez de tener reverencia, pues como que... Quisiéramos decirle a Dios qué hacer con el mundo, ¿no? Qué hacer con la vida, qué hacer con las cosas. Y a veces es bueno, de vez en cuando, recordarnos que Dios es más grande. Y eso en doble sentido. Por un lado, el reconocer que no vamos a andar cambiando a Dios, arrebatándole algún milagro o arrebatándole algo, si hago la oración perfecta, por ejemplo. Y el doble sentido también es que Dios es más grande que mis problemas. Y Dios me dice que quiere ayudarme a llegar a Él inclusive a través de mis problemas y por medio de ellos y a pesar de ellos y a pesar del pecado. Y bueno, hacia Dios la reverencia. Hacia mis hermanos, ¿qué querrá decir? Pues la reverencia cambia un poco porque la realidad de las relaciones humanas es que somos iguales, ¿no? Entonces la reverencia hacia mis hermanos es también el reconocer que aunque somos iguales como seres humanos, somos diferentes. Y ahí hay algo importante, que yo no voy a tratar de hacerte más como yo, de cambiarte. Yo no voy a tratar de destruir quién eres para que te hagas más cómodo a mis intereses. No voy a tratar de hacer que todos estén de acuerdo conmigo, ¿no? Y esto, pues, a veces es lo que nos trae tantísimos problemas en las relaciones. Y la importancia ahora de reflexionar en esto, ¿cómo está mi capacidad de reconocer al otro como al otro? ¿De reverenciar los dones de Dios en esa persona? Es también como una reverencia a que la otra persona, pues, también tiene inteligencia, la otra persona también tiene dignidad, entendimiento. Y de ahí también nacen muchas características como la curiosidad, ¿no? Cuando sale un conflicto. De ahí nace la búsqueda del entendimiento, el tratar de ver cómo está viendo las cosas el otro, ¿no? Así que, una segunda característica que nos ayuda a relacionarnos bien con Dios y a relacionarnos también con nuestros hermanos. La reverencia, podríamos decir, también es como el respeto. Es algo que el padre Carlos Morfín decía. Y, finalmente, el servicio. De ahí, pues, no hay mucha diferencia. Al final, servimos a Dios. ¿Y qué sucede? Cuando estamos buscando servir a Dios, pues, automáticamente, ¿a qué nos llama Dios? ¿Cómo nos llama Dios a servirlo? Pues, también sirviendo a nuestros hermanos, ¿no? Que Jesús dice, ustedes me llaman Maestro y Señor y hacen bien porque lo soy. Si yo, su Maestro y Señor, he venido a lavarles los pies, ¿cuánto más ustedes? O sea, Ignacio de Loyola, al final de los ejercicios espirituales, en la contemplación para alcanzar el amor, dice, el amor es el dar y recibir de lo que cada cual tiene y el comunicar, ¿no? Cuando damos, cuando nos damos a los demás y logramos recibir, pues, ese es el servicio. Así, pues, estas tres actitudes son básicas, son sencillas, pero si las empezamos a implementar esta cuaresma con Dios y con nuestros hermanos, yo creo que pueden ser algo que nos den para mucho, que nos den mucho fruto. Y tal vez nos topemos ahí con nuestra propia limitación al lograrlo y para eso, pues, seguimos este caminar de cuaresma. Pero por ahora, esta semana, tal vez ir reflexionando en esas tres actitudes básicas, alabar, reverenciar y servir a Dios nuestro Señor y a nuestros hermanos. Y, pues, esto está basado en las reflexiones del Padre Adolfo Chércoles, que toma esta reflexión y la aplica también a la relación. Así que, pues, seguimos en este caminar y que Dios los bendiga. Nos vemos. El Padre Adolfo Chércoles